Y uso los aceititos esenciales para curar a mis bebés. Como mi bebé tiene tos, le voy a poner incienso. Cuando se cae y se raspa, usó la bala. Y si se hace un chipote, usa el liplo. Para que el favorito de todos, de todos, es el balance. Para que mi mami me tenga paciencia. Y feliz es sana y doterra. Mi familia es sana y feliz con doterra.